¡Acción! Llega la primera serie de ficción documental producida conjuntamente por la Red Nacional Audiovisual Universitaria. Un ejército vendrá y los pasará por el filo de la espada, por traidores. Otra excursión a los indios ranqueles. Un centenar de actores, técnicos y extras dan vida a la obra de Lucio Mancilla. Otra excursión a los indios ranqueles, grabado en escenarios naturales y con la participación de historiadores, escritores y especialistas de todo el país. Producida por las universidades de La Plata, Río Cuarto, La Pampa y Córdoba, llega otra excursión a los indios ranqueles. Desde el 12 de octubre. Estreno simultáneo en todos los canales universitarios del país. Cuántame tanta soledad, lo hice para impresionar.